Hoy, en Notimar. Suspensión de la atención en el área de consulta externa del Hospital Delfina Torres de Concha causa inconvenientes y problemas en los usuarios, sobre todo de aquellos que vienen de diferentes puntos lejanos al Cantón Esmeraldas. Aumentan los casos de denuncia intrafamiliar en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Un accidente de tránsito registra dos personas fallecidas en el Cantón Quirindé. Bomberos celebran su Día Clásico en Esmeraldas y realizan diferentes actividades, mientras que en el Cantón Quirindé denuncian malversación por parte del director. El SNEM cuenta con nuevas instalaciones luego de un convenio con el municipio de Esmeraldas. A nivel internacional, veinticinco personas fallecen en Egipto por actos violentos. Aquí empieza su noticiero independiente y objetivo. Sin temor ni favor. Líder provincial en noticias. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tenemos las noticias del día y también los protagonistas es la emisión estelar de Notimar en este lunes 10 de octubre del año 2011. Saludamos en Quirindé con Alexander para las informaciones desde allí. Alexander, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Lenín, amigos televidentes, listos para darles a conocer el desarrollo de las noticias que se han generado en el Cantón Quirindé en este inicio de semana. Gracias. Vamos al detalle porque Telemar es el líder provincial en noticias. El detalle lo iniciamos en el Hospital Delfina Torres de Concha y es que la remodelación que se hará a esa casa de salud permitirá que se trasladen por lo menos algunos consultorios al frente en el Centro de Salud Madre Anastasia. Esto ha tomado por sorpresa a algunos usuarios que mostraron su inconformidad. Algunos usuarios del Delfina Torres de Concha la mañana de este lunes encontraron con esta sorpresa. He estado con mi hija que la he traído a dar a luz desde allá hace 10 días hoy día. Y no sé qué será de ella porque como no dejan a tener uno ahí desde mañana hasta que el doctor pase y visita, no sé qué pasará. Algunos venían de destinos totalmente lejos, al Cantón Esmeraldas, pero no lograron ser atendidos. No había nada, no le digo, si yo hubiera sabido no hubiera estado viniendo hoy día a perder mi tiempo acá porque acá ellos aquí hacen sus cosas y ni siquiera avisan, aunque sea por la radio, decir fulano no se va a ver atención, no vengan a gastar su plata, a perder su tiempo. Mira, algún tiempo que estoy perdiendo aquí. Y es que la mañana de este lunes autoridades de esta casa de salud habrían puesto de manifiesto esta situación. Pero sin embargo la ciudadanía en sí lo desconocía. Ahora yo no sé, no me informan nada, pues yo no sé dónde mismo tengo que ir para hacer eso y yo mañana debo consulta con la cardióloga. Según los usuarios asegura que estos se presentan inconvenientes con sus familiares, cuáles son pacientes de este hospital, ya que ellos desconocían las causas del por qué consulta externa no se podría atender. Voy a buscar atención porque tengo una hija que está semi inválida, posiblemente bajé para acá a buscar que llevarla y no puedo entrar porque dicen que a las 10 aún no lo botan y ya yo tengo que llevarla al baño, traerla y pues no me dejan pasar y yo estoy pensando por lo que ella pide auxilio y las dos solamente andamos. Yo soy de San Lorenzo. Extraoficialmente conocemos que el hospital Delfina Torres de Concha en este momento realiza un proceso de reestructuración en el área de consulta externa, por lo tanto se desconoce cuántos serán los días donde la ciudadanía no logrará ser atendido. A las 5 de la mañana tengo aquí esperando turno y no hay, dicen que no van a atender mañana tal vez. Helen Quiñones, Telemar. El servicio de erradicación de la malaria SNEN en Esmeraldas cuenta con nuevas oficinas. Gracias a un convenio que se firmó con el municipio, se construyeron estas oficinas en el sur de la ciudad. El municipio del Cantón Esmeraldas hizo el acto de inauguración y entrega de la nueva edificación de malaria que beneficiará a nuestra provincia. Hasta este lugar llegaron trabajadores y autoridades que pertenecen a esta institución. Así hemos construido el edificio donde va a funcionar malaria del Cantón Esmeraldas, siendo que este es un servicio para toda la provincia. Hemos construido este edificio en donde ellos pusieron 50 mil dólares, el municipio puso el terreno y la construcción del edificio. Por más de 40 años esta institución estaba arrendando. En este momento ya cuenta con una casa propia. Nos unimos como resultado de un edificio para malaria. Más larga tienen en Esmeraldas aproximadamente 40 años. Y han dado de arriendo en arriendo, hoy tienen su propia casa. Luego de que el SNEG y el municipio del Cantón Esmeraldas, en el año 2008 realizaron un convenio para poder realizar este proyecto. Ahora esto es una realidad. Bueno, esta institución del 2008, en esa época yo estaba como director nacional de la institución. Entonces, una comunidad de la institución. Luego me invitó a que le dé un botón a lo que nosotros tenemos. Le dieron una idea, me dieron un grupo de cívico, también elaboraron un convenio, firmamos un convenio. Ahora se espera que inicie ya a elaborar en sus nuevas instalaciones, luego de este acto de inauguración. Esto es un proceso que se ha acabado durante un tiempo y llegó al término, porque en realidad, durante 40 años, el Servicio Nacional de Control de la Malaria, en esta provincia, en Esmeraldas, ha venido alquilando permanente, tanto para su bodega como para su oficina administrativa. Con imágenes, Michael Barco, para Telemar, Ronald Kijije. Atención, arrancó el proyecto de los más buscados a nivel de las provincias, según indicó hoy el Ministro del Interior, José Serrano. En cada provincia se pondrá el nombre de cinco supuestos delincuentes, los más peligrosos, y las personas tendrán la oportunidad de ofrecer información sobre su paradero. En cada provincia se difundirá la imagen de los cinco rostros que se consideren los más buscados en estas provincias, y las personas podrán llamar al número 1-800-DELITO. Esto para otorgar información sobre los supuestos delincuentes. A cambio, el Estado ofrece recompensas que van desde los 5.000 hasta los 20.000 dólares. El Ministro del Interior, José Serrano, indicó la importancia de la justicia, pues hasta ahora ninguno de los conocidos como los más buscados se ha favorecido con alguna medida sustitutiva. Es decir, que todos los ochos guardan prisión, informó en Ecuador TV este día. El mecanismo de difusión será el mismo que se ha realizado hasta ahora con los más buscados a nivel nacional. Es decir, por televisión y diferentes medios de difusión y se asegura nuevamente total confidencialidad de la fuente. Empieza, repetimos, el proyecto de los más buscados a nivel de provincias y en cada provincia se difundirán los rostros de los presuntos delincuentes, los cinco que se consideren los más buscados de ese momento. Hoy es 10 de octubre, día del bombero ecuatoriano en Esmeralda, se han realizado algunas actividades, incluso un desfile y una sesión solemne. Este 10 de octubre se celebra el Día del Bombero. Los bomberos de esta provincia no pueden hacer la excepción y por ello fueron varias las actividades que realizaron por su día clásico. Entre ellas una caminata que inició desde la Casaca Roja hasta el Cementerio General, en donde se rendió homenaje a personas que trabajaron en esta institución. Un homenaje a nuestros hermanos bomberos que han partido, que se han anticipado a enfrentarse con la muerte. Nosotros venimos luchando todos los días, sacrificando nuestras propias vidas por salvar la vida de los demás. Los bomberos quienes portaban antorcha llegaron con ofrendas florales, en donde también se contó con la presencia de la reina de esta institución. Pedirle a Dios que los guarde en su seno, que los proteja por ayudarnos a nosotros, a todo el pueblo, ya que hacen un trabajo bien elaborado, esforzoso, ya que dan su vida por nosotros. Otro de los actos también realizados fue una marcha que recorrió las principales calles de la ciudad, en donde participaron las autoridades de esta institución, al igual que trabajadores, culminando este día con una sesión solemne, con imágenes de Michael Barco para Telemar, Ronald Kijije. En Quirindé, en cambio, hay algunas quejas en torno al cuerpo de bomberos de esa zona. Alexander, buenas noches y adelante. Mientras en otros lugares de la provincia y del país se celebraba el Día del Bombero Ecuatoriano, en Quirindé los miembros de la casaca roja hicieron conocer su actitud de rechazo y desconcierto por el trato que se está dando por parte de la comandante de esta unidad bomberil. Aquí estamos, celebrando nuestro día, trabajando, como siempre. No se puede, porque los recursos no alcanzan, entonces no se puede hacer nada aquí en la institución. Señalan que el ambiente acá es tenso y no existe una armonía de trabajo, además que el Día del Bombero Ecuatoriano ha pasado desapercibido como un día normal. Por último, ni siquiera se hizo la bandera de la institución para que flamee en conmemoración. A un año más de vida que cumplen. No existe discrepancia, más que bien inconformidad. Porque imagínate hoy nuestro día y pasa por desapercibido. Entonces cuando te acuerdas de que está cumpliendo año uno de los miembros de tu familia, aunque si no hay para una gallina, aunque el buenos días o feliz día, ¿verdad? El día de hoy, nada, ni la banderita se ha puesto en la parte de afuera para decir que es el Día del Bombero. No, no hay ninguna disposición. Faltó un poco más de preparación, faltó también promocionar más este día, ¿no? Promocionar que no pase tan desapercibido el día de hoy. Señalan que la situación administrativa del cuerpo del bombero Ucequininde está por el piso y que no existe la predisposición de la comandante de dar solución a los múltiples problemas que acá hay. Porque creo que no se ha tomado en cuenta al bombero Ucequinindeño también, como también yo creo que no se da cuenta del bombero, las fuerzas que hace para poder sobrevivir y festejar aquí en nuestro cantón por un día especial que es hoy. Con mucha razón, no lo percibimos como una fiesta de bomberos, sino como cualquier otra fiesta que haya pasado. Por acá del Día del Bombero no se sabe nada, pero dejaron sentada su voz de protesta por la falta de liderazgo por la que está pasando la institución bomberil en Quinindé. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. En otros temas, amigos televidentes, en la parroquia de la Unión se presentaron dos muertos y un herido por un accidente de tránsito entre dos motos en la vía El Silencio. La persona quien manejaba una de las motos y se encuentra herido sería el presunto responsable. Manifiestan testigos de que se encontraba en estado de silencio. Dos personas mueren en un accidente de tránsito en la parroquia de la Unión al impactar dos motos en la vía El Silencio. Señalan testigos que los culpables serían los de la otra motocicleta, ya que según manifiestan se encontraban en estado estílico. Un accidente que él iba adentrando y vía el silencio y le chocó a otra moto que iba saliendo, unos borrachos. A las 11 de la noche me llamaron de adentro y estaban durmiendo cuando me llaman y yo a las 11 y media más o menos me llamaron. Y yo hasta el licuio de la moto me vine el día con unos amigos, venimos como unos 8 o 6 motos más o menos venimos. Y ya venimos y llegamos acá en la moto y estos pedazos que estaban ahí. No me comunicaban porque yo vivo separado, yo vivo por allá, yo vivo por acá y cuando yo supo que ya me llamaron como la una de la mañana me llamaron. Y ya mi hijo ya tenía un accidente y ahí yo ya no supe más. Señalan que este accidente ocurrió alrededor de las 10 y 30 de la noche este último domingo. Las personas fallecidas corresponden a los nombres de Eugenio Segura Mora de 35 años, quien estaba en la morgue del cementerio de Quirindé, y Harold Mendiolaza Mora de 40 años de edad. Este último habría fallecido por la mañana en la ciudad de Santo Domingo. Iba con otro compañero, los otros compañeros pasan a Santo Domingo al hospital, pero acaba de morir ahora en la mañana el otro compañero y dos están detenidos. Pero supuestamente hablé con un policía hoy día de la unión y me dice que...